se ve perfectamente se ve la pantalla, ¿no? sí, perfectamente, adelante de acuerdo, ok, entonces bueno, es un índice y está, pero prefiero entrar un poquito más a desarrollarlo bueno, como introducción, bueno tenemos 366 obras paralizadas hasta abril 2021 eso estamos, lo podemos obtener desde el portal de infobras de Contraloría entre el principal motivo hay N motivos ahí, ¿no? generalmente es la poca eficacia para hacer el seguimiento y control de obra ¿y qué teníamos hasta antes del año 2020? nuestra principal herramienta era nuestro cuaderno de obra físico lo que se buscó bueno, ya hay algunas soluciones que se han planteado en el caso, bueno a nivel iberoamericano, en el caso de México hay una bitácora electrónica de seguimiento a obra pública que lo lanzaron en el 2018 y también tenemos al cuaderno de obra digital que lanzó el el gobierno peruano ¿no? a través del OCE ¿no? ya entre las principales mejoras que el registro de ocurrencias se hace directamente en la aplicación ¿no? y ya no se hace en el papel como ese cuadro de obra físico se registra los resultados del avance ¿no? en el sistema no genera los resultados simplemente se registra los resultados de avance y bueno la información está disponible en tiempo real ¿no? esa es una de las tres principales mejoras ¿no? cosas por mejorar bueno no tomen en cuenta los procesos claves de la administración de contratos es decir es una aprazado por un proceso de digitalización tal cual ¿no? solamente pasamos de escribir de un cuaderno de obra físico hacia una aplicación donde registramos lo mismo ¿no? pero si nosotros queremos mejorar tenemos que tomar en cuenta los procesos ¿no? tampoco tomen en cuenta la información geométrica espacial de las construcciones ¿no? porque la información todo se registra de manera alfanumérica tabular ¿no? pero no hay información geométrica espacial ¿no? y tampoco bueno no genera indicadores ¿no? no genera indicadores que puedan ayudar a corregir el rumbo de un proyecto ¿no? entonces la idea era el objetivo general obviamente era mejorar la eficacia y la eficiencia en la administración de contratos de O ese es el objetivo general como objetivo específico bueno tenemos mejorar la toma de decisiones a través de un tablero de control automático ¿no? que se genera de manera automática y que nos permite identificar futuros retrasos y o paralizaciones ¿no? que es a lo que deberíamos a lo que se debe apuntar a nivel este gubernamental ¿no? para no estar teniendo pues esta cantidad de horas paralizadas ¿no? otro objetivo es también realizar una comunicación efectiva de los avances ¿no? tanto no solo para el equipo de proyectos ¿no? que son los ingenieros el residente supervisor o el mismo administrador de contrato sino también para los directores ministros autoridades y la población interesada la población que va a recibir el beneficio ¿no? entonces porque eso te ayuda incluso a destrabar los proyectos ¿no? y claro de alguna manera también transparentar y visibilizar la información del proyecto ¿no? y bueno y un detalle más promover la transformación digital ¿no? no solo digitalizar per se ¿no? no solo hacer una oye ya ahora ya no voy a escribir solamente lo voy a escribir directamente en la aplicación lo que tenemos que es ir hacia la transformación digital ir hacia a lo que se está hablando pues de la revolución 4.0 ¿no? entonces para eso revisamos los procesos y estándares los primeros entre la información que revisamos fue los modelos de información en este caso como hemos hecho para obras de saneamiento hemos revisado pues los modelos de información que hay para obras de saneamiento tenemos una guía básica de georeferenciación que tiene el Ministerio de Vivienda bueno ahí hay un montón de modelos para reservorios buzones cámaras de bombeo para las redes secundarias para redes generales válvulas bueno son algunos algunas tablas pero en realidad el modelo es un poquito más grande ¿no? pero se ha revisado ese modelo para desarrollar la solución la solución que ayude a una mejora en la administración de contratos ¿no? también se revisó la guía para la administración de contratos de obra del Ministerio de Vivienda también tenemos también obviamente tenemos que apoyarnos en las mejores prácticas en la gestión de proyectos ¿no? en esta primera etapa se hizo se revisó pues la guía de los fundamentos de dirección de proyectos del PMDOK ¿no? y algunas técnicas para generar pues estos tableros de control ¿no? que es una de las más conocidas en la gestión del valor ganado luego teníamos posterior a esto hicimos un levantamiento de procesos ¿no? obviamente los procesos podemos hacer levantamiento a nivel 0 1 2 3 hasta el nivel más inferior ¿no? entonces pero esto a nivel macro se hizo un levantamiento de los procesos de administración de contratos que podemos ver pero bueno no se va no lo voy a explicar a detalle pero sí lo que cuando uno quiere desarrollar una una solución que mejore que innove algún proceso se tiene que uno identificar los procesos y segundo decir que cuál de esos procesos se van a a digitalizar y cómo se van a digitalizar ¿no? con qué tecnologías porque no necesariamente se va a digitalizar todo o sea evidentemente lo ideal sería trabajar sobre todos los procesos pero también hay un tema de tiempo presupuesto y todo lo demás entonces empezamos digitalizando los procesos claves ¿no? bueno esta es otra vista pero ya a nivel de los procesos de nivel uno y un poquito más detallado luego un poco también explicar un poco sobre el GIS en la ingeniería ¿no? bueno el GIS es una tecnología que ya tiene que nació pues desde los años desde el año 69 es un poquito más más antiguo que el BIM ¿no? pero y bueno sí ha habido muchas aplicaciones ¿no? inicialmente del año 98 al 2010 es la GIS que no había sin conectividad sin internet que solamente trabajas en tu laptop en tu PC ¿no? y que luego los archivos los trasladas y todo ¿no? entonces y otra cosa es también vamos a mostrar este ejemplo GIS sin conectividad y cómo se usaba se usa la tecnología ¿no? para hacer modelamiento digital del terreno ¿no? en vez de de presentar las curvas de nivel uno ya podría trabajar directamente con un modelo digital del terreno ¿no? también podrías hacer mapeos geológicos podrías usar en exploraciones geotécnicas ¿no? podrías fácilmente sacar superficies de suelo a nivel superficial a un metro a dos metros dependiendo pues a tu nivel si vas a hacer pues este cimentaciones profundas o cimentaciones superficiales bueno dependiendo de eso se pueden hacer y el GIS es una herramienta potente que te puede ayudar ¿no? también se ha usado en modelos en estudios hidrológicos ¿no? y una una segunda etapa digamos que es el GIS ya con conectividad donde ya no solo uno trabaja en su PC o laptop sino también ya tienes la conectividad hacia internet y eso que te da que te da que te permite hacer un trabajo colaborativo porque ya todos los participantes pueden los interesados pueden compartir información pueden colaborar ya es un entorno común de datos ¿no? y también en este caso también se puede plantear soluciones a medida ¿no? esta esta de aquí es un desarrollo que se hizo para una empresa que gestionaba que tenía muchas exploraciones geotécnicas ¿no? que incluso en la misma aplicación en línea te generaba pues la una por decirlo una sonificación de de tus a partir de los de tus calicatas o tus exploraciones ¿no? ya ahora el GIS en la construcción ¿no? ya desde el 2015 hasta la actualidad ya existe ya soluciones móviles ya no solo es web ya no solo es a través de tu PC o laptop entonces entre lo principal uno de los principales beneficios puedes coleccionar datos de obra directamente desde aplicaciones GIS ¿no? y eso te permite pues este puedes registrar información de tu equipo en obra de tus materiales ¿no? y más adelante vamos a ver que se puede registrar incluso avances y todo lo demás ¿no? puedes gestionar la logística de tu obra ¿no? porque ya ya lo tienes georeferenciado espacialmente entonces si tu obra está aquí entonces si tú tienes varios proveedores entonces puedes hacer este un análisis pues de de tiempos de costos y y elegir pues con qué proveedores y incluso darle las rutas ¿no? también tenemos el el seguimiento y control de de maquinaria en obra ¿no? entonces acá hay algunos tableros incluso con el con el mapa ¿no? acá están los diferentes equipos y la cantidad de equipos que se están mapeando entonces haces el seguimiento de tu maquinaria en obra de tu equipo en obra y bueno también se puede igual se puede hacer desarrollo de de software para controlar tus proyectos ¿no? este es un este es un ejemplo de lo que se hizo en obras en algún les voy a mostrar un video cortito nada más donde ya hemos estábamos pues este implementando parte de lo que es un link ¿no? un link construction donde obviamente hay hay tres etapas ¿no? la planificación por hitos la planificación por este restricciones y la de la semana que es la del último planeador ¿no? pero todo lo hacíamos de manera gráfica entonces uno va ahí como ves esto es una aplicación web o sea cualquiera desde cualquier lugar podía acceder ¿no? entonces los ingenieros de campo programaban sus trabajos de la semana obviamente y esas son zonas que ya están sin restricciones y se ven ahí pues que ya automáticamente le va generando pues este la cantidad de metrado que corresponde al seleccionar esta zona ¿no? que es lo que está mostrando y entonces vas haciendo tu programa semanal de los trabajos que vas a realizar ¿no? y ahí el proceso largo entonces acá te sale pues lo que está en verde está en programado ¿no? vamos a ver acá lo que está en verde ya está programado lo que está en rojo es lo que no se ha programado y no se ha ejecutado y lo que está en gris ya está ejecutado entonces uno tenía ahí pues una información para implementar el Last Planner ¿no? y teníamos otra cosa súper interesante que ya nos podían sacar incluso la cantidad de recursos y manobras que correspondían a esta programación este semanal ¿no? entonces esto fue la solución que trabajamos más o menos hace como cinco años para una obra en Arequipa ¿ok? entonces basado en esto ya se se definió la solución la solución pero ya no pensando del lado del contratista porque lo que se les ha mostrado es una solución pensando en el contratista donde quiere mejorar su producción apoyado en la metodología de las planes pero pensando en la producción ahora pensando por el lado de digamos del gobierno cómo administra sus contratos cómo hace que no haya paralizaciones ¿no? entonces se definió esta solución un sistema de administración de contratos inicialmente ahora se alimenta pues con formatos información shape que viene de la información los planos se migran del CAD a la shape entonces actualmente se está trabajando con tecnología GIS 2D web con los modelos de información que lo mencionamos anteriormente y estamos apoyados en el PMB UK pero obviamente esto no significa que no podamos también trabajar con el link ¿no? como se le ha mostrado pero en esta primera parte en esta primera versión se ha desarrollado eso ¿no? en todo caso entonces el SAC es un sistema de administración de contratos que permite gestionar contratos de obra de manera visual y georreferenciada desde el inicio hasta el cierre de la obra ¿no? es un entorno común de datos ¿no? es un entorno colaborativo como lo hice mencionado está basado en modelos de información por tipo de construcción o sea en obras lineales o por volumetría y ojo está basado en procesos en este caso está basado en procesos de estándares de gestión del PMB UK ¿no? y está usando una combinación de tecnologías del GIS 2D y web ¿no? entonces eso sería más o menos a grande lado este sistema de administración de contratos ¿no? entonces cuando ya se empezó el desarrollo se seleccionó la plataforma ¿no? entonces se buscó las tecnologías de información actuales son todas las tecnologías o la mayoría de las tecnologías en referencia a motores de base de datos en referencia a servidores web en referencia a servidores de mapas en referencia a lenguajes de programación y entonces basado en esto se planteó la plataforma para el sistema ¿no? la plataforma bueno obviamente teníamos que tener un servidor web un servidor de mapas un servidor de base de datos y que podías acceder a través de cualquier navegador o también móvil y para hacer las ediciones desde un cliente de esto como es en este caso como motor de base de datos seleccionamos el SQL server desarrollamos una parte Python otra parte C Sharp para el front end para el back end que es tecnología NET se desarrolló también claro obviamente sobre la plataforma de ArcGIS desarrollamos sobre Angular sobre JavaScript para el front end ¿no? entonces esto es la plataforma que se ha usado para el desarrollo de SAC ¿no? y bueno ya se desarrolló basando se desarrolló la arquitectura por el lado del front end por el lado del cliente donde se usó el HTML5 lo último en CSS y todo apoyado sobre el framework del Angular ¿no? el Angular de Google trabajamos sobre una arquitectura backend ¿no? que aquí pero está principalmente apoyado sobre tecnologías de Microsoft .NET y bueno esta es una vista parcial ¿no? del modelo de datos el modelo de datos es mucho más grande ¿no? bueno ya un poco lo que se desarrolló hay la codificación el front end en el backend y la codificación en la base de datos ¿no? y bueno como resultados el sistema el sistema te genera un tablero de control de proyecto automático ¿no? de indicadores como porcentaje de avance real el SPI ¿no? el índice de desempeño de cronograma la curva S y además y además de estos típicos indicadores ¿no? que son el avance real el SPI la curva S ¿no? también estamos mostrando mapas de avance mensual y acumulado ¿no? que es ya es una información que de manera visual y georeferenciada ayuda no solo al equipo sino también a todos incluso a la población interesada ¿no? le puedes mostrar a la población y le dices ya estamos en tal avance ¿no? entonces ¿qué también que tenemos como resultado también el registro y visualización del avance físico ¿no? o sea el avance se registraba directamente o se registra directamente a través del sistema o sea el residente desde su oficina técnica incluso desde el celular puede registrar sus avances y eso automáticamente ya lo lo puede ver el supervisor el administrador de contrato o alguna o los que quieran o los que tienen el permiso para poder visualizar esta información ¿no? entonces es información de avance físico en tiempo real ¿no? y también genera genera automáticamente las valorizaciones ¿no? solamente lo único que tienen que hacer el residente es registrar la información obviamente el supervisor tiene que observarlo o aprobarlo y el sistema automáticamente genera las valorizaciones ¿no? y como les decía este te ayuda a una comunicación efectiva ¿no? visualizas todos los componentes de obra todos lo puedes y puedes visualizar fotografías 360 de la obra de cualquier zona ¿no? y obviamente se visualiza el avance de obra como se mencionaba el acceso puede ser desde cualquier dispositivo no sea laptop tablet móvil de cualquier lugar en cualquier momento y obviamente este es el entorno común de datos ¿no? entonces como conclusiones obviamente las tecnologías son habilitadores disruptivos que pueden mejorar cualquier proceso en realidad no solo en el tema constructivo en todos los sectores las tecnologías están generando cambios disruptivos ¿no? pero lo importante sí es tener hacer que las tecnologías nos apoyen basado en nuestros procesos nuestros procesos y si es mejor y si vamos a mejorar el proceso apoyar la tecnología mejor ¿no? entonces esa es una de las conclusiones así mismo el SAC permite obviamente permite una comunicación efectiva ¿no? el GIS te permite contar la historia porque como toda la información ya está almacenada una base de datos incluso el sistema tiene una opción de línea de tiempo donde tú puedes ver semana a semana mes a mes cómo ha ido avanzando y qué contingencias y qué incidencias ha habido durante el proyecto ¿no? y todos los archivos información protocolos toda la información está ahí haces clic en el componente y te va a botar la información ¿no? el GIS te ayuda en eso ¿no? y una tercera conclusión que este el sistema de administración de contratos claro es parte de la transformación digital ¿no? pues como lo mencionaba inicialmente antes del año 2020 nos apoyamos en un cuaderno de obra físico analógico donde necesitamos recurrencias posteriormente desde el año 2000 ya el gobierno ha liberado el cuaderno de obra digital pero que solamente es prácticamente es una digitalización pura pero el siguiente paso ya es ir hacia una transformación digital ¿no? donde estamos apoyando los procesos en modelos de información y apoyados en tecnologías ¿no? como recomendaciones se recomienda en primer lugar bueno que ya una siguiente versión de este sistema contemple tecnologías GIS 3D seguir usando web porque el web nos permite hacer el trabajo colaborativo ¿no? un entorno común de datos y ya empezar a explotar tecnologías de inteligencia de negocios ¿no? donde a partir de un cúmulo de datos podemos ya no solo sacar un tablero de avances podemos sacar N indicadores ¿no? y para eso esas tecnologías nos van a apoyar ¿no? y obviamente en esta nueva versión también podríamos incluir ya no solo el PMVOK sino también el link ¿no? como se ve en el video que les mostré ¿no? otra recomendación obviamente sería poder desarrollar esta solución ya no no solamente en el software de Microsoft que es un software propietario sino también un software libre ¿no? un código libre hay muchos servidores de código libre y esto permitiría abaratar pues los costos de implementación sea para ya pensando porque esto obviamente para un tema de un gobierno nacional con el software propietario está muy bien porque es como un Ferrari que te da todas las prestaciones y podemos explotarlo al máximo pero podemos usar el código libre que es infinitamente mucho más barato y cumplir requerimientos de gobiernos locales regionales o incluso de pequeñas empresas consultoras ¿no? de las pequeñas y medianas ¿no? entonces eso sería una siguiente recomendación ¿no? ok entonces con eso se ha terminado la presentación acá hay una bibliografía ¿no? que se ha que se ha analizado ¿no? incluso hemos visto cómo se puede integrar pues el CAD BIN y GIS ¿no? hay mucha información donde ya el BIN y el GIS se están integrando se comunican porque en realidad los dos manejan información de construcciones ¿no? entonces con eso habría terminado muchas gracias no sé si habría consultas muchas gracias ingeniero Rodolfo Moreno muchas gracias por su ponencia y si hay una consulta de Miguel Ángel Dominguez Magino que dice ¿cuál es el costo del software y la ubicación por favor? muchas gracias sí bueno actualmente esto se ha hecho un desarrollo a medida para una entidad del gobierno pero como le mencionaba al migrar a un software libre pues este te puede cuando migras a software libre pues podemos hablar de costos de 5 mil 6 mil soles ¿no? digamos para proyectos de pequeña mediana envergadura ¿no? pero en realidad habría que analizar el caso específico pero estamos hablando de esos de esos montos ¿no? y en cambio de esta solución como digo es una solución que se ha hecho para una entidad del gobierno no es todavía un tema comercial pero nosotros como empresa como SmartSide Construction si nuestro siguiente paso es vamos a volverlo vamos a trabajarlo sobre un software libre para abaratar los costos y poder ayudar pues a todos las pequeñas y medianas empresas ¿no? Muy bien muy agradecido con el ingeniero Master of Science Rodolfo Moreno Yaxa por su presentación ¿no?